muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo hoy mi gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de lo que tendré siendo pues básicamente el criminal verde así es es el mismo criminal que tengo puesto yo en este momento básicamente ya se ha confirmado que va a estar llegando en lo que tendré siendo el juego próximamente ya les voy a comentar todo lo que al parecer va a estar llegando cómo va a estar llegando y todo eso a continuación en este vídeo espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así es mi gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando básicamente lo que tendré siendo pues esta información vale gente al respecto a lo que un criminal muy bueno a mí en lo personal el criminal me parece que está bastante genial y muy muy chimba el criminal verde es una locura es bastante insano la verdad y ya se ha confirmado que va a estar regresando vale gente ya les voy a comentar todo esto pero antes mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar viendo este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me ganan apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir apoyar en este canal que la verdad los vídeos y todo lo que subo está increíblemente genial muy bueno y muy muy épico se lo juro mi gente todos los vídeos y todo todo hasta los directos están sumamente geniales para que vengan a apoyar y bueno ahora sí vamos a ir mi gente con esta información y es que bueno como saben en la página de facebook de garena como pueden darse cuenta ya garena en la agenda básicamente confirmó lo que tendrá siendo para los criminales esta semana lo que tendrá siendo pues es el azul el morado el amarillo y falta uno en esta agenda que es obviamente el criminal verde que podemos ver tanto en la portada que garena estuvo implementando en su facebook hace como cuatro días y lo que tendrá siendo pues también la foto de perfil que pueden ver en la parte por acá que de hecho es el principal que sería el criminal verde vale gente entonces esto que significa que no solamente van a estar regresando los que aparecieron en la agenda sino que van a estar llegando también el criminal verde el criminal rojo no no lo vemos aquí y tampoco estoy llegando a la agenda entonces no se ha confirmado de momento y lo más probable es que no llegue pero el criminal verde sí y entonces aquí es donde muchas personas me han estado preguntando bueno y cómo va a estar llegando el criminal verde como garena lo va a estar trayendo pues mi gente ya prácticamente tendríamos el evento confirmado y es que como saben la última vez que garena trajo el criminal verde que fue hace más o menos como dos años dos años y más vale gente garena estuvo trayendo lo que está haciendo pues este evento del criminal verde en lo que está haciendo pues el evento de torre de tokens un evento de torre de tokens llamado torre criminal que garena estuvo trayendo con lo que está haciendo pues los puños de fuego aquí lo pueden estar viendo garena lo estuvo trayendo en 2022 y lo más seguro es que este mismo evento que puedo ver aquí garena lo traiga esta próxima semana también entonces tendríamos el criminal verde en el evento de torre de tokens llamada torre criminal y muy probablemente es que llegue con algunos puños posiblemente sean los de fuego o posiblemente sean otros puños ya veremos cuáles son los puños que van a estar llegando no se ha confirmado obviamente cuáles van a ser los puños lo que sí se ha confirmado obviamente sería el skin y el evento que garena va a estar trayendo básicamente esa sería la información así de rápida y sencilla va a estar llegando torre de tokens con el criminal así es como garena lo va a estar trayendo si tenían esperanzas de que llegara gratis lastimosamente no antes si la primera vez que garena trajo el criminal verde como saben estuvo llegando completamente gratis para gente con lo que evento de se me olvidó como es que llamaba este de aquí de girar las cartas bueno este evento de aquí vale gente este de por acá aquí lo pueden ver el lucky draw lucky draw 2.0 vamos a buscarlo aquí lucky draw 2.0 en ese evento garena estuvo trayendo en su momento porque aparece bts no aquí como pueden ver gana estuvo trayendo gratis en su momento el criminal verde en esta ocasión pues no no va a ser gratis va a estar llegando por evento de diamantes en torre de tokens en su momento la verdad fue gratis y fue muy bueno pero lastimosamente ahora no ahora todos son diamantes pero bueno por lo menos garena lo va a estar trayendo y nosotros lo vamos a poder estar obteniendo cosa que la verdad pues va a ser bastante genial y ya básicamente esa sería toda la información digamos ustedes qué opinan qué piensan en los comentarios y nos vemos vigente en un próximo vídeo mención y aparición honorífica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y muy bueno gente se fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y en los directos en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao chau